Hasta una funeraria de Barranca Bermeja llegaron varios hombres y se llevaron el cuerpo sin vida de José David Montezuma, Senegal, a quien las autoridades señalaron como alias Calzoncillo, el cual fue asesinado el pasado lunes en la Comuna 5 del Puerto Petrolero. En este hecho ocurrido se pronunció el mayor Carlos Ardila de la Policía Nacional, donde se refirió al hecho. El día de hoy la Policía Nacional es alertada por medio de redes sociales, donde Secretaría de Salud Distrital indica acerca del hurto o rapto de un cuerpo sin vida de una funeraria. De manera inmediata se desplegaron unos componentes de policía judicial e inteligencia para establecer los pormenores de este hecho denunciado por redes sociales. Es así como se determina que el cuerpo sin vida de José David Montezuma, Senegal, conocido con el alias de Calzoncillo, el día de ayer, siendo aproximadamente las 11 y media de la noche, unas personas ingresan a la funeraria y en momentos que fue trasladado el cuerpo, después de la preparación para ingresarlo a la sala de velación, fue sustraído y llevado al lugar de residencia en el barrio Primera de Mayo. En este momento se encuentran adelantando todas las acciones judiciales articuladas con la Fiscalía General de la Nación, aperturando una noticia criminal, individualizando a las personas involucradas en este hecho para realizarles una investigación, ya que se infringió el artículo 368 del Código Penal, que indica que el que viole medidas sanitarias adoptadas por la autoridad competente, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años. La Fiscal Regional del Magdalena Medio, Fabiola Huiches, también entregó detalles de este suceso. Por ello, la Fiscalía aperturó una investigación en indagación preliminar, en la cual efectivamente ya la Policía Judicial de la Sijín está haciendo los actos urgentes en áreas de establecer, identificar quiénes fueron las personas que se llevaron ese cuerpo para la residencia de sus familiares. Se está haciendo una labor importante en el registro de prueba técnica de los videos y demás información recopilada por parte de la Policía Judicial de la Sijín. Pena de prisión y una pena de multa, ambas conductas delictivas. Igual manera de decirles, invitar a los familiares que tienen el cuerpo a que por favor retornen ese cuerpo, porque de no retornarlo no van a tener la licencia para poder realizar la inhumación, es decir, el entierro de este cuerpo. Así mismo se siguen adelantando las respectivas investigaciones y se espera esclarecer el caso.